¿Para quién hay que escribir? ¿Cómo hay que escribir? Yo tengo mucho miedo, siempre lo he tenido, y creo hasta ahora haber evitado ese escollo, esa autocensura que consiste en pensar en el lector mientras está escribiendo. Yo creo que un escritor, un creador de ficciones, que piense en un lector determinado mientras escribe, está perdido como creador. Potencialmente el lector existe, es ese hermano al que yo aludía, que está esperando del otro lado del puente, pero está del otro lado del puente. En el momento de la creación el creador está solo.